Ey WacotodamnGround Bueno aquí estamos en una serie de Pizzlemon Con mi TJ Que no se donde esta ahora mismo Ehh, estas de aqui coño Ah hola, esta en la zona de la nieve tio No estas en la zona de la nieve, te tengo delante Pero estamos en la zona de la nieve Ah esta en la zona de la nieve Y fuera, vete para afuera, vamos creo Que va, hay un chaco Bueno y basicamente Este episodio lo vamos a hacer de nuevo Porque la ultima vez que lo intentamos no funciono Porque el video se borro Pero da igual Bueno, os queria enseñar tambien Hablaros de una cosa Porque no lo dices tu, que es lo que tenemos Que pueden unirse Al Amino Al Amino Que os lo voy a enseñar Si la que esta escuchando mi novia Que esta ahi, me siento como Rangu tio Cuando graba con Eric Bueno, porque no nos cuento un poquito de Amino Espérate un momento, porque es que no se que le pasa Que no me deja la corta señal tio A ver, es register Mierda, mierda Barra register, recuerda Si, barra register, tiene que poner tu No Y ahora mister, por ejemplo Pero tiene que poner dos veces Vale Y ahora es lo de login, no? No, ya esta Osea, le doy de nuevo a register A ver Apuesto al register ya Si, es que no me sale tio No se que le pasa Es para register, una contraseña, otra contraseña Haz dos veces La contraseña en el mismo sitio Si, ves de parada con un espacio Ah, vale, vale Ahora, ahora Bueno Vale, vale, vale Ahora no un momento del Amino Uy, mira esta, un momento, bien, bien, bien Quiere hablar un momento del Amino queñe Bueno, el Amino es un Amino Eh, bastante libre Básicamente, eh, se basa solo En que, eh, ustedes entráis Y... Podéis hacer lo que os de la gana Mientras sean cosas de anime Y de videojuegos Eh, osea Como veis en pantalla ahora mismo Y, eh, eh En el Amino, mmmm Aparte de eso, bueno Eh, también, eh Hay un rol Eh, bueno Incluso podéis crear también roles en principio Pero sobre todo soy yo el que los lleva Y el que tengo que daros permiso y esas cosas O... o Sans Pero básicamente hay roles de temas de videojuegos, anime y demás En los que podéis ser como personajes de videojuegos Y todo eso Y creo que... Tampoco es como que haya mucho que explicar Porque la verdad es que es bastante libre en ese sentido Tu mamorra se ha roto la imagen Oye, tío, tengo el padre de textura de Planeta Vegetta Y lo veo todo súper chulo ¿En serio? Si, si Ooooooooh Tu No me voy ya Uy, que es eso ¿No estás? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Venga, capturalo Te lo mereces Que lo quiero... Eh, ¿Cómo era para tirarle la Pokeball? Baja la ventana, porfa que no veo Uh, espérate que hay otro ahí arriba Uy, mira En las... las ovejas Que hay otro aquí, míralo Que hay otro aquí Vale, vale ¿A nivel 5 también? ¿A nivel 5 también? ¿A nivel 5? ¿What? Venga ¿Tú? Yo quedo con la pepa a tirarle? ¿Puede ser? Con la R... Con la R Vale, pues te estoy comentando, tío No me he hecho cuenta, eh Uy, me voy ya Vale Pues vamos a darle a luchar Y vamos a empezar con un... Un... Un fotaje Mister, ¿estás ahí? Sí, sí, espérate Que estoy tratando de tirarle una Pokeball Bueno... Va a usar Chirrido Vale, le voy a tirar una Ultra Ball de primera Porque es que está a nivel 29 Y sin bajar de nada de vida No creo ni que lo capture No sé si tiene siquiera ataques Porque todo lo que está haciendo es bajarme esta Nooo, le he matado Toma por culo, Pokeball O sea, tú no lo has visto Pero estaba el Pokemon Como si te digo Está el Pokemon al lado mía Y tú no la Pokeball en frente mía Pero a tres o cuatro bloques pa'lante, ¿sabes? Lo ha matado sin querer O sea, me ha dado una esmeralda Pues me quedo sin la árbitra Venga, tío No Ah, solo... Un masco ¡Mira! ¡Es Green Ninja Shiny! ¡Mamá! ¡Hostia puta! No, 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 ni coña ¡Zacorro, zacorro, zacorro! ¡Mira Green Ninja Shiny, tío! Estoy aquí pegándome con él Que aquí hay uno con Green Ninja Shiny, tío Vale, vale Yo no te digo que no Oye, la vista está al 29, mamón Baja las estadísticas Y ahora cuando me pega Me pega súper poco O sea, yo creo que Ni siquiera me está pegado Creo que es que tiene Es la de la coraza esta dentada Creo que es O... Coraza dentada, como se dice Ah, no, vale, ahora me han matado Hay un tuto de movimiento aquí arriba ¡Oh! ¿Dónde? Yo veo un Gardevoir enorme, tío Lo tenía esta chica que va de... De... ¡Mierda! Tío, déjame ya, macho de mierda Además que... ¡No me lo mates! ¡Que me lo mates! ¡No me lo mates! Me cago en tu madre Menos mal que estoy tipo volado también Déjame escapar ¡Va, me lo voy a matar! ¡Déjame huir! Espérate un momento Que me está aparizando un macho ¿Me quieres dejar de atacar? Vale, menos mal Me alejo Eh... Un momento Un momento Un momento, un momento Un momento Bueno, lo que te estaba diciendo por cierto antes Es que las ovejas hay que matarlas a todas, ¿vale? Somos asesor de ovejas Vale Esta estructura, ¿vale? Antes estaba en la nieve Pero es que ahora ya... No sé si es que... Eh... Ya no está en la nieve, digamos, porque... Tú sabes, ¿no? Lo que quiero decir Es que la hayan cambiado... ¡Un navitar ahí! Lo he visto... ¿Esto qué? Mira, una valla Y un palo Me acabo de curar el item Hostia, nivel 29 Espérate Too bad Eh... Ah mira Ese es el que yo estaba tratado de capturar antes Pero me ha matado Ten cuidado porque empieza a bajar otra defensa Pero al final te pego un mouse Y a mierda Pues yo le lanzo un ultrabot No, no la vas a atrapar, no creo Yo a base del ultrabot ya le he gastado como 3 Creo Se ha... Se ha capturado Tú puedes ir a la mierda Se ha capturado la primera Se ha capturado la primera La zona de la nieve ahora está un poquito más al lado Pero vamos, ya estoy yo en la zona de la nieve también Vale, un segundo Vente pa' acá al lado Oye, mira... Se ha capturado la primera Con la armadura de diamante Mira, una orbital Eh... Y acaba de prender pick Hostia, que he subido a nivel 9 Mira, este es nivel 5, al menos Bueno, ya pues... Bueno, habíamos dicho que no podíamos llevar El mismo que el otro, ¿verdad? Nah, da igual Esta sería da igual ¡Un Riolu! Para que no estemos todos con lo mismo, ¿no? ¡Un Riolu! A ver, captúralo, ¿verdad? Que a mí no me interesa un Riolu ¿Qué querés que te diga? Porque, pues, ha llevado uno de tipo luchano Y yo moría un Riolu Bueno, ni un Lucario, ¿sabes? Pues lo capturo Pues captúrelo usted No me huyas Riolu No me huyas, que yo te quiero en mi equipo Que es hermoso Estas herao Es que, para con menos chiquitito Es... De un tamaño bastante... Mediano, tío Venga, lo mato, lo mato Venga, captúrate Mierda Has usado antes Y subí de nivel Me da cristal, tío Qué demonios Me lanzo una Pokémon Me ha dado dos de cristal Que yo no sé ni qué hacen Pero me ha dado dos de cristal ¡Bien! Tengo un Riolu también Tengo un Riolu también aquí Estoy bien a nivel 10 Yo... Me voy a autoponer la norma De no cazar Lo mismo que tú Es que no sé Es porque me mola Que haya más variedad en la serie, tío Ya puestos Serios No sé Vale, nivel 45 de Shaco Como que no Es que también Si luego por lo que sea Luchamos Es como... Tenemos exactamente ahora lo mismo ¿Sabes? Te imaginas Y es como muy cutre, ¿no? Me acaban de meter un lagazo tremendo, tío Aquí entre Yeodus y Machox Tío, o sea, es todo lo que me estoy contando Sí, yo estoy aquí entrenando En esta zona estuvimos Es que, tío Tío, piensa esto Mi Pokémon es tipo planta volador Yo es que al final me cogí al Litten Es que me gusta mucho Pero no me gusta la final La verdad Ya es... La cagaron con esa Y lo siento a todo lo que le gusta el Litten Pero... O sea, a mí me gusta el Litten Seamos sinceros Para linear puede ser que sea el nombre de la final No O me estoy yo liando con otro El... En mediano es Torracat Sí, ese sí lo sé El Torracat Pero cuál era el último, no me acuerdo Y el último Era Incineroa No, la cagaron Eso, Incineroa Y la cagaron en Incineroa Sí, justo Torracat está guapísimo Que además Yo no sé por qué Vale, pero tienen la mala costumbre De... Hola, Sarge Estoy curándome la maquina de al lado ¿En serio? Sí, sí Ehm... Está dando unos lagazos bastante impresionantes No, una cosa Si no, cómo sé que estás tú curándote en una maquina Ahí, también es verdad Oye, mira, esto es peor del Lime ¿Eh? Ah, 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 ah Acorro, acorro O sea, no bola del Lime Sí, sí Te entendí, te entendí Que nos vamos a buscarnos un lugar para hacer una casa Mira, que era un Dolfa Muy bien, mira, eso sí Es que hay un Fafi aquí Tío, vaya lagazos me está dando Eh... bueno, te iba a decir algo y... Me muero Chia, tío Qué coño Vaya cantidad de lagazos Me ha matado una hostia Me ha matado una hostia Tío, vaya cantidad de lagazos me está dando Por dios santo Te ha matado una hostia, te has dicho, perdona Sí, me ha matado una hostia Tío, ¿por qué los machos me... me pegan? ¿Te gusta la tortuga de fuego? Eh... la tortuga de fuego... ¿Era tortunator? ¿Te refieres? Eh... no, la otra, la... la de cuatro patas Ah, Torkou Torkou Me ha metado la mierda, señor Fafi La verdad Tío, que la órbita tiene avalancia Eh... bueno, pues Torkou está... Hay aquí al lado derecho Si te interesa Voy a curarme Y no tenemos comida, tío Y no hay aquí, eh... para conseguir comida O sea que estamos un poquito jodidos Que vencemos en algo Porque Starly creo que no daba... Creo que solo daba plumas Voy a lanzar la tormenta... ¡Hostia puta! Me ha reventado vivo Venga, Riolu, confío en ti ¿Qué movimiento tienes? Que te he lanzado y se me ha olvidado mirar este movimiento Tiene copio... Oh, mira, tiene ataque rápido Venga, vamos a hacer un ataque rápido Venga, vamos a hacer un ataque rápido Tío, vaya... O sea que mete a este tío con golpe cárate No es normal Voy a ir con por aquí Sedut No estaría mal Y... ataque rápido ¿Qué ha dicho, perdón? Si hay un Sedut aquí El que luego evoluciona Al que lleva... Al Tengu Al Tengu Vale Eh... Robles, me vas a servir un poquito como... Nada Porque básicamente estás muerto ¡Que lo ha aguantado! ¡Picotazo! Las de bastante Yo es que no... No sé por qué Tengo siempre la mala suerte aquí De que nunca pillo nada Estoy buscando Tú, polo Tú es normal, tío Es de aquí Hola, pichis Una poti Vale, curate Salud Furco energía Vale, 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 vale Voy a tener que usar uno de los revivis ya, tío Arrealo Furco energía Picotazo Movimiento... Me ha dejado uno Picotazo Lo ha aguantado, mamón Tío, de verdad Esta zona está protegida No puedo coger nada Y... Animales... Hay... Hay... Hay los justos No tenemos para comer Nos vamos a morir a este ritmo Bueno, si nos suicidábamos No perdíamos la cosa, ¿verdad? No, no, no Te perdí Recuerda que te suicidaste tú De verdad Vale, Robles ya está en nivel 12 Por... Esto sí que no lo he entendido He matado a un... Machop ¿Y sabés lo que me ha dado? ¿Qué te ha dado? Una piedra Ni idea, la verdad Hay un Stanley aquí, si lo quieres Vale, me acabo de suicidar un momento, espérate ¿Y eso? ¿Por qué te ha suicidado tan rápido? Porque es que estaba con tres muslos y no podía casi ni correr ¿Cómo coño? Eh... Nada, porque estoy buscando algún Pokémon para intentar tener algo más y tú sabes Mira, está aquí el Rubius, tío ¿Estás el Rubius? Oh my god Sí, mira Está aquí en... Está aquí... Curando a su Pokémon Con una armadura de Team Galaxia Oye, mira Dios, espérate, este lo quiero Ya, ya porque... ¿Qué? ¿Qué han encontrado? Me cago en suprima, tío Tiene nivel 35 ¿Pero a quiénes lo han encontrado? Espérate, ahora te lo voy a enseñar si lo pilló Está da mierda Dicho inmundo Mira, te voy a tirar mi última ultrabal Voy a tirar mi última ultrabal ¡Qué mini macho, tío! Por favor Por favor Sí, lo capturé ¿A qué la has capturado? 35 de nivel 91 En PS ¿A quién ha capturado? Oye Eh... Cari... Tengo ni puta idea de cómo se dice Eh... Uno que es como de cristal ¿Te gusta? Eh... ¿Qué? Se llama Karink Creo que es O... O Kay... Kayink... No sé Empieza por CA y termina por Ink Y es de cristal ¿Te interesa? Eh... Creo, Donna No lo sé Es que no me... No me conozco cómo se llama Es que no sé quién es Es que no sé Es que tiene como... Como de piedra ya Con un cristal en... En vez de piernas Un cristal en la cabeza Dos... Dos orejas de conejo Y... Starly, de verdad Te has metido donde no debías Dijera X Te juro que no sé de quién es, eh Eh... Vente aquí Estoy al lado de... Lo de esto Que además te voy a... El Starly te da... Vaya... Vaya tiaga Me da una zarahoria, tío Vaya tiaga es una especie de zarahoria Aparte de las plumas Vale, espérate ¿Dónde estás? O sea... Estoy literalmente donde nos curamos Digamos Vente aquí al lado Ah, vale ya Carvin Carvin, no... Como se dice Es que no sé ni... Ni a cuál es... Tío, me ataca un fanfi Vale, me voy a curar y te voy a enseñar Al Pokémon fría que me cogió, tío Es que me ha hecho gracia cuando lo he visto Segundo, que estoy matando un fanfi Vale, aparte que no me disgusta mucho su evolución, la verdad Es bastante chula Hostia, vale, no, no, no Fuera, 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 fuera Y creo que puedo volar Con ese Vale Eh... Vale, me ha costado... Un segundo que voy a curarme Vale Eh... Eh... Es cosa mía o el servidor está yendo en mupeta No lo sé, pero... A ver, cuando termines eso Vale, cuando te des la vuelta vas a tenerlo detrás Me monto en el autobús, ¿vale? ¿En el autobús? En el autobús En el autobús ¡Para aquí! ¡Autobús, no me huyas! ¡Autobús! ¡Autobús! ¡Bichas, chaval! Sí, porque lo voy a evolucionar al... Al de bicho rayo Al pick-a-ball ¿Pick-a-ball? Eh... Nos vamos de aquí ¿Qué? Nos vamos de aquí Vale La copia de insectoide de Pikachu Ya era la que le faltaba a Pikachu ¡Otra! Mira Cuero Es cuero no, tío, aquí No, un cu... Algo de cuero, coño ¿Qué he cogido? Me ha pegado un Stanley, tío Todos los Pokémon me pegan Me quiero montar un burro, tío Ah, un Mood Day, lo ha encontrado ¿Puedo cabalgar con él? Cuando evolucione Y creo que con el pequeño también Espérate que lo vamos a capturar Mira, además nivel 16 No me debería de costar mucho A ver si con el Trabar Sin... Sin tener que desmilitarlo ¡Hostia, mira! Esto es lo que te ha pasado por al lado, ¿no? No, estoy... Me está tapando un árbol Vale, tengo a... La evolución... Bueno, a la evolución no A la pre-evolución de Mood Day, pero... El caso es que te acaba de pasar un tío Con un Darmanitan, pero por al lado, ¿entra? Ah, porque yo... Es que estoy leyendo contra un Stanley Te voy a dar mi... Mi finita zanahoria Zanahoria finita Tío, que no... Mmm... Tío, en serio Una zanahoria finita Es que a ver, es igual que una zanahoria, pero más fina Por cierto, tú... Tío, me va a matar el puñetero el Stanley Porque solo me hace ataque rápido ¿Qué, tío? Va como una skin de... No, por culo Adelante, era la pinta Mira, Naira es el hombre demorado, creo No, no es el hombre demorado, creo No, es uno que va con traje de bestia Ah, pero que es uno del Mood Es uno que va... O sea... Es uno que va con un traje... Nivel 45, vete a la mierda Mira, apriétate con tu cha... 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 Con mi... Cha... 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 Con tu autobús Con tu autobús Con autobús Con autobús A partir de hoy se llama autobús Mira, Elite Que mono Mamá deja que Elite haga el intento Ah, pero que me estás pegando tú Yo no Ah, vale Es que... Como he visto un fanfic Yo no tengo el fanfic Ah, no, no Que tu es el que tienes... Perdón, tu es el que tienes al orbital Vale, ya acabo de sacar el autobús Tiene el nivel 35 Y tijera X A parte de triturar y otros muchos ataques Mira, lo aguantado A ver, espérate Te voy a decir los ataques de mi... Ese... Tiene acróbata, chispa, triturar y tijera X Que ya me dirás tú como hace que lo vacías el autobús Pero eh... Eh, tío Métete en la casa Tú te lo imaginas, no? Tío ¿Cuándo... Curamos y no metemos en un gimnasio? Eh... 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 Oye, espérate Quiero hacer una... Se me ha pillado un segundo Se me ha pillado un segundo Ahora No, después te he pillado No me llaman el nombre, tío Un momento, esto he pillado Ahora Si hay chicas 91 en PS 71 en ataque Es... Sobre todo en ataque Por lo que estoy viendo Se me ha vuelto a pillar, tío El... El autobús El autobús Vale, aquí está Vamos a llamarle autobús Auto... Bus Oye, y por qué no mejor hacemos que nos dejen el... El nombre en los comentarios Va separado, bus Un segundo, espérate, que haya un momento, que haya un momento Yo lo siento Que haya un momento Eh... Que haya un momento Vale Vale Que me está yendo un mulagueado, que haya un momento Que haya un momento Vale, ahora Eh... Bueno, espérate y a ver si me puedo montar en el Moosdale Y puedo En el chiquitito puede, ¿no? Sí Una cosa Sanchooo Quijote 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 Sancho Me acaba de golpear, tío, con tu murro Ay... Atropeño Tío Tío ¿Quién le decía? ¿Quién le diría? Hellobrine es del Team Aqua Hermanos Te ha sacado un mud... ¡Hostia, mudale! Mudale Te lo ha sacado Hellobrine, tío No sé si te da cuenta, pero es que lo voy ¡Conchole! ¿Qué te ha sacado? Mira lo que ha sacado ¡Oh, tío! Es que me ha sacado un tío Y me ha metido dentro del Pokémon, ¿sabes? ¡Guayo! Nooo Oye, y podré montarme en el autobús Vale Porque entonces ya es autobús del todo Tío Me ha echado fuera Oye, que puede tener dos Pokémon sacados a la vez Puede tener los seis Bueno, ya Tío ¿Qué coño? Que va con el Wild Lord por la calle Ya, ya, ya No, pero me refiero a que va con... El no está montado en el Wild Lord por la calle Eso sí es un buen autobús Siempre es ballena Eh, vale, no Yo te he ignorado Oye, eh, ¿te apetece por casualidad un Graveler? No, estoy aquí, eh, viendo los niveles de los gimnasios Oye, ¿a cuál evoluciona el de cristal este que te dije antes? A ninguno Ah, no evoluciona Prende por culo Ey, mira, el que cambia según el elemento Un segundo Un segundo ¿Esto por dónde? Lo que me acabas de encontrar Un momento Un segundo Oh, mira este A ver si me deja ¿Esto por dónde? Me lo voy hasta a llevar Al menos por tenerlo, a lo mejor no lo uso nunca Ahí me da, un momento Un segundito ¿No os pasa que en Pixelmon queréis tener todo? Y luego al final usáis A6 Lógicamente porque tenéis al respecto, ¿sabes? Pero... Un segundito Eh eh... Chat... Sólo comando Vale Mira, le he hecho lo mismo que te hago a ti Y le he pisado Joder, que cruz eres Es broma, hombre ¿Sabes que es broma? ¿O no? ¿Te imaginas? Ya lo tengo Oye, por cierto ¿Dónde está ella? Aquí al lado Habla un momento, Nay Bueno, me ha respondido Vale, hola Es que no te está escuchando Estoy con los cascos, mi hermano Ah, bueno, vale, es verdad Ay, coño, que es súper pequeña Ya te has llamado pequeña, tío ¿Eh? ¿Qué la llamó pequeña? No, lo de pequeña se lo he dicho al Jodud Pero... ¿Y para cómo no lo he dicho a ti? ¿Se lo he dicho en Jodud? Ya no eres mi pequeña Dile eso, dile eso A ver cómo se queda Dice que no eres su pequeña ya ¿Qué? Dice que no eres su pequeña ya ¿Por qué? Que ya no eres mi pequeña Que... Porque básicamente dice que ahora su pequeña es un Jodud Sí, porque es muy pequeñito Dile que se voy a llamar por culo Ah, ahora se pone celosa porque llamo pequeña a otro Pero cuando le llamo pequeña a ella se enfada porque le llamo pequeña ¿Tú te das cuenta, no? Claro, claro Es que queremos los que... No sabemos apreciar lo que tenemos hasta que lo perdemos Que te coma un pastelito Que te coma un pastel, dice No tengo pasteles aquí al lado No sé cómo hacer esto Bueno, así que... Tengo ahora a un gritón Voy a llamarlo así ¿Cómo? A un gritón Ahora lo verás Oh, mira, un Mienfo O sea, nivel 49, vete a la mierda Ni me acerco a ti, gracias Se me han quitado la gana Eh, que tengo... Jodud 25, tío Tengo un gritón, mira, te lo voy a enseñar Si te veo Estoy dentro de los de los gimnasios No sé cómo funciona Ah, vale, yo es que no sé dónde está el gimnasio No, por otra cosa ¿Has visto que hay una estructura delante de... ¿La de cuarzo? No, delante del centro no hay una estructura A ver, delante del centro... Del... Del blanco, digamos ¿Del centro-centro? Ah Pues no sé Yo es que estoy en unas ruinas, tío ¿Cómo? ¿Dónde? Que hay aquí, unas ruinas y un laboratorio No sé por qué ¿Dónde? En aquí, coño Estoy ahí Eh, vete al centro Vale, al centro ¿Estás en el centro? Sí ¿Centro? No estoy entrando Vale, pues vete a... Con el ninja shiny Estoy aquí donde hay unas letras moradas Vale Te veo, te veo, te veo Vale Pues si te vienes por la salida de las letras moradas Ah, mira, ya veo la ruina No, este... Lo blanco es el... Es un laboratorio Ahí está un doctor Un científico Y luego por aquí Hostias Mirad lo que acaba de... Segundo La te... La te... Lagazo ¿Cley Fable? ¿Cley Fable? ¿Cley Fable? Segundo, me está dando un montón de lagazo ¿Dónde estás? Te perdí Mira, mira para acá Al lado, al lado, al lado La ruina de piedra Pero es que mira que lo grande que es el Cley Fable Más grande Impresionante No te enfrente con otra E Que seguro que tiene, tiene mucho nivel El Carbín Oye, ¿A dónde vamos? Me da igual, la verdad Donde tú quieras Ah, bueno, mira Por cierto, lo que te había dicho De que tengo un chillón Es un chillón El Wismos El Wismos ¿Dónde vamos? ¿A la mamora de los sectarios O a la mamora de la geografía? La que tú quieras Por los sectarios Es tu canal, ¿vale? Pues vamos Sextario de mierda A ver ¡Me tires cosas! ¿Tú? Yo no te tiro nada Tú no, has sido Freeze Ah Toma Freeze Por cierto, antes he dicho Sin querer su nombre Sorry Por si lo quieres quitar No se había dado cuenta nadie De mi alma Si hasta yo lo he dicho ¿Has dicho? Sí Ah, vale Un jefe poco común Y un esqueleto policía Vale, pues dame un segundo Tío Que estoy encerrado Vale, yo voy a hacer un momento Una práctica Que se lleva haciendo desde hace muchos años Llamada suicidio ¿Qué juño? Antigua técnica Espérate que me Te ha puesto Me han puesto a pelear Ah, vale Vale, vale He pescado este con Con el cuerno Pero es que es enorme, tío Es enorme ¿El pescado o el cuerno? No sé ¿Cuál es tu gusto? Ah, bien Que se me ha Me cago en el perro este, tío Me acaban de sacar del servidor You are already only ¿Qué significa? ¿Qué pedo? Te ignoró un poquito Se me han sacado del servidor ¿Qué significa You are already only? Que esto está Como listo ahora A mí me ha acabado No, no aguanta Es raro el conectar con el servidor ¿Puedes centrar o lo dejamos aquí? Espera Tío, pero Voy a Voy a palmarla Y voy a perder todo Te voy a cerrar Minecraft Dame un segundo Vale He fallado Ya le he comenzado ¿Cuánto llevamos de vídeo? Ah, bien Que aún no había empezado La mazmorra ¿Y cuánto llevamos de grabación? Eh, 29 minutos 29 minutos Sí ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hacer friar el vídeo más largo o...? Sí, vamos a hacerlo... ¿De una hora? Eh, de una horita Ok Te estoy esperando a las ruinas, eh Sí, sí Es que yo estoy fuera del Minecraft Que te he dicho que tenía que cerrar el Minecraft Ah, es verdad, es verdad Me lo has dicho Es verdad, es verdad Por decir No me responde el Minecraft Dicen que aquí el Team Roca hace mucho tiempo Eh, que te ha ido ¿Eh? No, no, no Que te ha ido Que no me respondía el Minecraft Te ponía Minecraft no responde Y yo digo, vaya Minecraft, se ha muerto No, no mueras Vale, tengo que lograrme ¿Para el login también hay que escribirlo dos veces o ya no? No, solo una Login Creo que me veo a suicidado para salir de aquí Tiene aquí demasiado nivel para nosotros Eh, Mister Espera, espera, espera ¿Pero qué es esto, tío? Esto está guapísimo Vale, ahora sí ¿Qué? Ya estoy de vuelta ¿O Staractor? ¿Staractor? Tienes cientos, ¿cuántos? No, no, pero Staractor Ya no es Staravia Es Staractor Ah, el último Sí Staractor Además está sobre la ruina Sobremolándolas Es que lo pillo ¡Molaría! Ha llegado O sea, no ha llegado con las Pokeballs Tío, de alto que va volando Para ver el nuevo dios A balas Deberías derrotar a los entrenadores Solo uno de ellos Tiene la llave preferida de esta sala Pues solo te... El dios del nuevo mundo Solo te digo una cosa Y es que No tengo Pokemons sanos Así que... Creo que estoy muerto Te pego Por perro ¿Cómo salgo de aquí? No lo sé Yo no sé ya ni nada Estoy... ¡Un Pikachu! Déjame... Subir Quiero... Subir Por la tierra araña Sube Sube Nada que va No puedo Oye, de verdad No me agrada esto Pero nos vamos a tener que alejar De... 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 Empezamos, digamos Al inicio, ¿sabes? Pues es que no se puede pillar Nada cerca Un segundo ¡Ojo! ¡Oh! Mario ¡Oba! De una hostia Al genio El 32 Tengo aquí a Toque de Maru Pero no creo que lo pille La verdad Voy a matarlo Toque de Maru Tijera X No creo que gane ¡Hostia! ¡Venga ya! ¡Está loco! ¡Está loco, tío! ¡Sí, boludo! ¡Está loco, tú! Tío, ¿qué quiere que me enfrente A un Eldastie de nivel 19? Eh, 39 ¡Joder, mi Dios! Claro que no me cae más Pokémon Por matarme ya de aquí ¿De nivel cuánto? ¿39? ¡Sí! Pues no, me debía de resultar Muy complicado para mí ¡39! ¡Sí, sí! Y te recuerdo que mi Outbush Es nivel 35 ¡Sí! Y el tuyo es Bicho Y el otro es Roca Volado No sé si está bien, la verdad Pero es Bicho Eléctrico Te mete un calambrazo Te mete un calambrazo Que te... ¿Qué hace? ¿Qué? Esa, Fritz, esa, Fritz Oh, mira, Nincada Oye, se puede intercambiar Pokémon Eh, sí, en el Spawn Lo digo por si te apetece un Nincada Para luego evolucionar a la abeja esta que te gusta O al otro Oh, venga, vale ¿Por quién te lo intercambio? Por la Orbital Ni de coña No sé, ¿qué tienes? Oye, ¿qué le pasa a esto? Que le estoy dando al Pokémon y no se captura No es que no se captura Es que no me da como si lo le diera Fritz El cuello Toma, lo acabo de revintar contra el Pokémon Mira, vale Tengo una idea ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video